Atrévete con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, quisiera hablar por favor por la señora Doña María Sí, soy yo Hola, muy buenos días, le llamo de lo que es el operativo de Telefónica de... Vamos a ver, usted ha sido clienta nuestra, se ha marchado a la competencia y estuvo usted reclamando en su momento y también nosotros... Reclamando, es que era un desastre Perdona que te lo diga Sí, no, no, me voy a presentar, soy el jefe de operaciones, soy... No sé si habías hablado, ya había hablado antes contigo, pedí hablar contigo y me dijeron que no podía hablar Sí, sí, por eso me han pasado la nota Escucha, el recibo pagado de una semana, me llega la factura, vuelvo a llamar, digo, pero que está pagado por tarjeta Y estuve un mes con internet cortado Porque los que tenéis, los técnicos, de verdad, que es para alucinar Tenía, le digo, escucha, te doy la hora, el día, mira, se me puso encima a decirme que sí tal y que sí cual Le digo, escucha, ese no es todo esto, tú estás aquí de técnico, no estás para decirme si tal y te estoy diciendo que está pagado Ya, pero de todas maneras usted también tiene que comprender una cosa, doña María No, yo lo que no puedo comprender es que vosotros me cortéis y yo, perdona, tengo el mensaje que lo estoy guardando Por si decís algo, que me mandéis un mensaje, tienes hasta el 17 para pagar Y resulta que la factura está pagada Y el internet cortado, y el teléfono no Que es lo que le estoy diciendo al técnico A ver, explícame cómo es esto De todas maneras, disculpeme un segundito Porque también tengo que comentarla De que usted se puso, digamos, bastante tensa Y descarada un poco Con el servicio técnico Eso es mentira No, eso es verdad Eso es, mira, perdona, no voy a discutir contigo Haz lo que tengas que hacer, pero contigo no voy a discutir Tengo las pruebas, he estado con internet cortado Un mes, y estaba la factura pagada ¿Vale? Una cosa que no quiero comentar Ahora, me puse descarada Porque estoy pagando un servicio Y si lo estoy pagando, lo quiero tener Si yo llego a las 10 de trabajar del aeropuerto Me quiero conectar Porque si no, no lo pago ¿Está claro? Así es que el que no se ponga desagradable eres tú Yo estoy pagando un servicio y lo quiero tener Y quiero llamar por teléfono y quiero llamar Y eso era un cachondeo ¿Vale? De todas maneras Eso es lo que tenéis Un cachondeo y no es una línea ¿Vale? De todas maneras Haz lo que tengas que hacer Un segundo, un segundo, señora María Ya va Ya está calentita Sí Le pediría, por favor, que le he tratado con educación No, no me has tratado con educación Me has dicho que yo me puse con él Y eso es mentira Porque tú ni siquiera lo sabes ¿Vale? Yo sí sé como me habló él ¿Vale? Que tenía una deuda pendiente Y le dije que no ¿Vale? De todas maneras Usted nos debe un router también El router vinieron a buscarlo Vale, perfecto Pero el router tiene un complemento Que hay que pagarlo Que eso no lo pago usted Vale, mira Es que no me marees más ¿Vale? No, no, yo no le quiero marear, señora Vale, pues me va Yo simplemente... Discúlpeme, señora Oiga Haga el favor de no llamar más aquí ¿Vale? Le pido, por favor, que me deje terminar Que tengo que terminar mi trabajo, señora A mí su trabajo me da igual Y a mí me da lo mismo usted también, señora Haga lo que tenga que hacer Porque son ustedes como son Traidores clientes ¿Me está usted escuchando? Hasta luego ¿Oiga? ¿Oiga? Le voy a pasar un momentito Con el departamento de incidencias ¿Qué pasa? Que tenemos reclamaciones por todos los sitios, María Que te está gastando una broma tu hija Ya No me lo esperaba, no me lo esperaba Mira tu hija Mira tu hija Dile algo, Alba Dile algo a tu madre Sí, mami Ya tendré, cariño Un beso Venga, un besote muy grande A Palma de Mallorca Adiós Venga, un beso Chao, chao A ver ese rato Dígame Muy buenos días La señorita Nuria Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos de la Dirección General de Tráfico Vamos a ver Le cuento un poco las situaciones Estamos viendo el historial suyo Sí Que hemos perdido a la autoescuela Usted se presentó antes de Navidades Donde hizo dos exámenes Y lo suspendió, ¿verdad? Sí, sí, sí Bien, perfecto ¿Tiene usted algún problema? ¿O lo ve usted difícil? ¿Qué le está ocurriendo? No, no Es que, vamos, no Lo que pasa es que me pongo muy nerviosa Entonces no No entiendo Y bueno, las veces que me he presentado Pues la verdad que yo creía que sí que me lo sabía Pero sí que entiendo Vamos, sí que me pongo bastante nerviosa Y yo creo que también Y de hecho, bueno A la gente de la autoescola Los profesores sí que me hacen Necesitas preparar Así que lo que te pasa es que te ponen muy nerviosa Y tal y cual Nosotros desde el Departamento de Psicólogos De la Dirección General de Tráfico Lo que estamos haciendo, digamos Es ayudar a ustedes en Primeramente en escucharles Cuál es su situación Si se encuentran ustedes en una situación Digamos de inestabilidad emocional En el aspecto de concentración Para que ustedes puedan estar teniendo estos problemas Porque claro, usted lleva ya dos años y medio ¿Usted ha conducido alguna vez? No, no, no Nunca ha conducido No, porque yo No ¿Qué edad tiene usted? 32 32 años ¿Soltera o casada? Soltera Soltera ¿Más o menos Mantiene usted una relación emocional estabilizada Con su pareja? Sí Perfecto ¿Tiene usted hijos? No Vale, perfecto ¿Tiene usted pies planos? No Vale ¿Se ha hecho usted analisis de sangre últimamente? Sí Sí ¿Cómo le han dado los resultados? ¿Tenía usted algo de colesterol? ¿No tenía? Lo digo fatal Es que yo no tenía ¿Qué si tenía usted Si tenía usted algo de colesterol? No ¿No tiene usted colesterol? Colesterol A ver, un momentito Estamos aquí envasándolo todo en el informe informático ¿Vive usted sola o acompañada? Sola Sí ¿Relaciones sexuales que mantiene usted normalmente con su pareja? ¿Dígame? Señorita Sí, es que Se nos ha cortado Es que lo que le digo Que es que estoy trabajando Y es que se me ha cortado No tengo cobertura Es que no lo pueda tomar Ya más tiempo No se preocupe Porque simplemente es para decirle Que ya Que ya vamos a pasar los datos a la autoscuela Una única cosa que le queremos comentar Que para llevar dos años y medio Como lleva usted Intentándose sacar el carnet de conducir Desde la parte, digamos De la dirección general de tráfico Tenemos que comunicarle Que está usted entrando En el apartado de torpeza Es que nos cuesta muchísimo Tenerle que comunicar Que es usted un poco torpe Porque en dos años y medio Que usted no se haya sacado todavía El carnet de conducir A nosotros nos alarma Como psicólogos Le tengo que colgar Porque es que estoy trabajando Sí, perfecto De todas maneras Le voy a pasar un momentito Con el director general Del departamento de exámenes Para que le dé El número de citación de expediente Porque, vuelvo a repetirle Con gente que lleva dos años y medio Y que intentamos Desde la parte de psicología Ayudarles Está usted totalmente en contra De intentarse sacar el carnet de conducir Deje esa plaza, por favor De la autoescuela A una persona que lo necesite Vale, muy bien Le paso un momentito De estas maneras Porque estamos hartos ya De gente que va Pues a raíz a las autoescuelas Y a pasar el tiempo Ay, Nuria Que a veces te sacas A la misma vez Que somos las chicas De la oficina No lo puedo creer Vamos Nuria Te dije que te ibas a cagar Hija Te lo dije Que te ibas a cagar Y no te lo creíste Nuria Hola bonita Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Que te estamos gastando Una broma telefónica Que me han dicho Que llevas dos años y medio Y que te vas a meter Otros ocho más Sin sacártelo Di que sí Estás ahí un poquillo pegada Con el teórico ¿Verdad? Está la cosa un poquito difícil Estamos todo el día enganchados Estamos todo el día enganchados Al tema Vale Venga Venga Nuria bonita Chao Adiós A los dos Venga Sácatelo ya Al carnet Venga ya Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenas Quisiéramos hablar con el señor Don José González ¿De parte? Le llamamos del hotel De ahí de Palma de Mallorca Diga Vamos a ver Ustedes estuvieron aquí En este hotel Sí Y hemos estado haciendo Un repaso sobre nuestras cámaras De vigilancia Dentro del hotel Sí Y hemos visto Cómo se llevan ustedes Una toalla Sí 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 Bueno Reconozco lo que sí Todo el mal que usted Pueda decirme Lo acepto Porque resulta que Hizo 25 años Que nos casemos Fuimos a las bodas de plata Y Más que por la toalla Fue como un recuerdo Muy especial Entonces Bueno Pero es que Yo no le encuentro la gracia No, yo tampoco A mí es que no me importa Que ustedes hagan la boda De 25 años Es que a mí eso no me importa Muy bien Muy bien, no Y estamos hablando De que se llevan ustedes Una toalla Pero cómo son ustedes Tan, tan, tan Tan cutres Oiga A ver No hace falta Que usted diga Lo que me está diciendo ¿Qué quiere usted que le diga? Que qué bonito Lleves usted la televisión Yo le he dicho Oiga Yo le he dicho a usted El motivo y el por qué A partir de ahí Si quiere Pues me diga usted Lo que va a la toalla Y yo se lo mando No, 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 no Espérese un momentito Porque esto tiene Mucho más historial De lo que usted se imagina Y esto se le va a caer A usted el pelo Oiga Y porque Y usted no le da nada De llamarme Y ponerme De la manera Que usted me está poniendo Por una triste toalla ¿Pero cómo que por una triste toalla? Voy yo a su ¿Voy yo a su negocio Y le quito Las cosas que tenga usted aquí? A usted no le pasa nada Por lo harto De llamarme de Palma De Mallorca Y darme la bulla De tratándome usted Pero oiga ¿Pero usted qué con... ¿Qué se cree que usted está hablando? ¿Cómo que qué con... ¿Qué es la vergüenza? ¿Cómo que la vergüenza es de usted? Yo le he dicho A usted le pidió disculpas Usted no ha querido aceptar las disculpas Usted simplemente se ha puesto A apartarme y a gritarme Oiga Me parece que se está pasando Los que se han pasado Perdónenme que les interrumpa Porque usted tiene demasiada boca Es lo que tiene usted Usted es lo que tiene una mierda Escuche un momentito Dígame Escúcheme Yo lo único que le digo es lo siguiente Dígame En 42 años que tengo el hotel Sí No me han robado nunca nada Venga ya hombre Por favor Pero si eso es un antro Si estaba... Aquello estaba lleno de mierda ¿Pero qué está usted hablando? De que estaba lleno de mierda ¿Cómo se atreve usted Si tendría que haberlo denunciado? De la mierda que tenía el hotel Lo harto No, no Escuche un momentito Dígame Esto vamos a llevar a los tribunales No, yo también lo voy a denunciar Por vigilarme a mí Dentro de una... Con una cámara Dentro de mi habitación Ladrón Usted es un ladrón Usted no tiene derecho A vigilarme a mí Dentro de mi habitación Usted no tiene derecho A llevarse toallas de un hotel Porque usted es muy chulo No, chulo no Sí, demasiado Lo último que podía hacer usted Era faltarme el respeto ¿Pero qué faltarte el respeto? Esto te voy a llevar a los tribunales Y vas a pagarlo Pero bien pagado Con la cárcel Y tú también lo vas a pagar ¿Te vas a pagar yo de qué? Tú vas a pagarlo Por tener una cámara en mi habitación Tú no tienes derecho Te viste el culo de feo que tienes Sí ¿Te vas a pisto el culo de feo que tienes? A ver si tienes cojones de denunciarme, hombre Tienes un culo muy feo Te cago en la madre que te parió, hijo de p*** ¡Dinúnciame que me has estado vigilando! ¡Te vas a pisto el culo! Te cago en tu p*** madre Escucha Está aquí el comisario de Palma, Mallorca Ya dime da igual que esté el comisario Lo voy a denunciar hasta donde llegue Fíjese Escucha Usted le va a salir caro Haberme vigilado mi habitación Tienes el culo con grano Lo está escuchando el comisario Se va a poner a hablar contigo un momentito Papá Dime Que esto es una broma de la radio Que con la p*** Me decías tú que no ibas a caer, ¿eh? ¡Don José! Que le estamos gastando una broma Desde el programa endañado de los 40 principales Que se ha vuelto loco ¡No! Si cago en todo lo que se venea Me has puesto que me se pone la... Tengo la carne de gallina, fíjate Me hace que estás arreglado Para que te des cuenta lo que es Muy bien, habéis logrado sacarme de las casillas Sí, señor Pues ya está Que lo disfrutéis Y muchísimas gracias por todo Un abrazo a los dos